La mano derecha adelante, la mano derecha atrás, la mano derecha adelante la hacemos espirar. Bailando el bugi bugi, una vuelta de verdad. Y mientras cantamos, bailamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bugui bugi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bugui bugi! ¡Ey! El pie de esta adelante, el pie de esta atrás, el pie de esta adelante la hacemos girar. Bailando el bugi bugi, una vuelta de verdad. Y mientras cantamos, bailamos. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete!